Otra pregunta, ¿cuál es el origen de problemas de circulación y calambres? Bueno, el problema de circulación tiene que ver con cómo fluyes ante la vida. Las personas que sufren de circulación son renegones, negativas. Ese es el problema de circulación. Y los calambres son una epicrisis. ¿La epicrisis qué quiere decir? Que ya están en fase de reparación. Ya pasaron el estrés. Pero estando reparando, volvieron a tener un pequeño estrés sobre la misma situación. Entonces eso se llama recordar la fase de estrés, lo que me estresó. Y ese pequeño flashback va a generar una alteración del síntoma y puede ser un calambre. Hay que ver qué parte del cuerpo es. Voy a decir los más comunes, a ver si te dice. Pero si es pierna, tendría que ver con una acción. ¿Es pierna? No, no dice. Si son pies, pues ya sabes, es madre. O tiene que ver con un conflicto de ir. O no ir. Es que yo no quería ir, pero ya estoy aquí. Y ya estando ahí me vuelvo a acordar, es que yo no quería ir. ¡Ay! Un calambre, un calambre. Por ahí me tocó una vez una chava en una alberca que se metió a nadar. ¿Verdad? Que por cierto la estoy viendo. Se metió a nadar y le dio un calambre. La chingale. Y se me acercó el lunes, aquí llegó y me preguntó. Oye, ¿será porque dudé si iba o no? Pues tú me estás contestando. ¿Sí? Si es aquí, esta parte de atrás tiene mucho que ver con retener al macho sexualmente. Entonces, de hecho, aquí es cuando normalmente vamos a tener relaciones y nos dan calambres. En esta parte de aquí. Ya estamos listos, ya todo preparado. Ojo, estuve estresado. ¿Querrá o no querrá? ¿Aceptará o no aceptará? Total que sí quiso, ya está todo listo. ¿Por qué? Porque ya cuando me relajo, aflojo el músculo, ahí no hay calambre. Pero después digo, yo que pensaba que no iba a querer. Fase de estrés. O si le toco la pierna y no quiere, que era el mismo estrés que tenía acá que no quería. Ya estoy ahí con ella y resulta que tengo duda que si le agarro así o asado y no quiere, ahí va a empezar el calambre. No hace ser el aire acondicionado, apágale al aire. Pero no hace el aire. 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 No hace el aire.